Hola a todos los amigos del Centro Español en Nueva York, les envío un afectuoso saludo. Mi nombre es Roberto Gutiérrez, soy un artista plástico español, residente en Veracruz, México. Y el motivo de mi presencia aquí es que hoy estoy participando desde la instancia con ustedes con una exposición de 39 grabados y un óleo. Estas piezas tienen relación con el mundo femenino desde los zapatos y el punto de vista de la estética y de la semiótica. En cuanto al mundo femenino creo que los zapatos son muy importantes hasta el lado más espiritual, por decirlo de alguna manera, de las mujeres árbol que podrán ver en los grabados a continuación. Y luego el retrato femenino que ha sido una constante en mi obra durante toda mi carrera. Les envío, como digo, un cordial saludo, en especial a Juan Navidad y a Rina que está presentando hoy su libro. Y espero de verdad que pasen una tarde muy agradable en este día del medio ambiente y del Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.